Y el Consulado del Perú en Dallas estará de visita en nuestra ciudad este próximo sábado 14 de octubre en el Johnson County Community College, 12,345 College Boulevard, Overland Park, Kansas, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Se atenderá solo con previa cita llamando al 972-234-0005, 972-234-0022, estación 2000 y o al mail consulado arroba comperdallas.com.